Una mirada a Bogotá en tiempos de cuarentena. Así se llamó el premio de fotografía convocado por la Fundación Gilberto Azate Avendaño. Con dos de los ganadores descubrimos el aislamiento, la soledad y la cotidianidad de una ciudad que se quedó en pausa. En este momento esta señora estaba recibiendo uno de los mercados de la ayuda de la alcaldía y los pude acompañar a hacer esas entregas en ciertas localidades. Eso fue en Usme, en San Cristóbal. Y ella en ese momento le van a entregar su mercado y ella estaba esperando. Y cuando uno ve por el visor de la cama se ve totalmente diferente que cuando vemos con nuestros ojos. Se achica el mundo. Entonces yo vi ese gesto que ella hizo en ese momento de tristeza, de melancolía, de impotencia ante las circunstancias actuales que estaba viviendo ella y todos los vecinos de la zona. Y dije, eso es lo que a mí me interesa mostrar en una fotografía. Y precisamente ahí quedó ese momento y ese tiempo queda ahí. La fotografía es una condensación del tiempo. En la fotografía uno no puede hablar ni algo que está ocurriendo, ni algo que ocurrió, ni algo que va a ocurrir. Es un tiempo detenido. Entonces eso me parece muy interesante a la fotografía. Se vuelve un fósil visual, digámoslo así. Pero se vuelve también un archivo de lo que ha pasado durante el tiempo. También me impresionó mucho en esas jornadas la actitud de las personas al recibir el mercado. Pues era mucho agradecimiento, pero también era una actitud de pena. Siempre tenían la mirada abajo, al piso. Eso a mí me impresionó muchísimo. Me puso en perspectiva también la vida, mi vida. Me parece que esta es una acción que se repite en Bogotá generalmente. Me parece que muchísima gente en Bogotá vive en esas circunstancias. Y me parece aún más triste que en realidad no va a cambiar. Entonces por eso hice esta serie, esta fotografía, retratar ese tipo de cosas. Yo le puse como título a esto la vida un estado de guerra porque me parece que son personas que viven su día a día en una guerra. La acción de conseguir comida se vuelve, es sobrevivir. A mí me impactó muchísimo la historia de una anciana que vive en el barrio Egipto, que se llama Celina. Es una señora que ya tiene 88 años, que vive en una casa de madera de 2 metros cuadrados. Doña Celina era la curandera, ella es de Medellín. Y acá en Bogotá, pues por las condiciones de la gente que vive en el barrio Egipto, no podían ir a ningún hospital. Se volvió la curandera y la partera. Siempre los demás fueron más importantes para ella que ella misma y hoy en día su vida está por acabarse. Entonces esa paradoja de la vida y de la muerte en ella a mí me pareció triste, me conmovió muchísimo. Yo nací en Kenney, digamos que mi familia fue una de las primeras familias que llegaron al barrio Patio Bonito, en el suroccidente de Bogotá. La soledad mediática es un proyecto que gira en torno a los dispositivos electrónicos y a la soledad que se desprende de ellos. Digamos en relación a la familia, específicamente el proyecto gira en torno a mis familiares, a lo que es mi mamá, mi tío, mi abuela y una expareja que yo tuve. Egipto es que es muy cercana a mi familia. En muchas de esas escenas está la luz del celular iluminando sus rostros, pero también está la luz del espacio, que es una luz mucho más cálida. Me interesaba como generar esos contrastes entre esos dos tipos de iluminación para hablar un poco como de esas tensiones entre el aparato y la calidez de la casa y esas emociones también que quedan ahí atrapadas, pero que al mismo tiempo se empiezan a ver relegadas por esa soledad del aparato. Aparece, por ejemplo, en una de las fotos mi madre quedándose dormida en su cama con el aparato ahí en la mano, que es una escena muy típica en la casa, que a veces nos quedamos dormidos viendo una película o chateando con alguien o mirando un video en YouTube. Y al lado de esa imagen la idea era que estuviera el bodegón de la mesita de noche, donde a veces también deja el celular ahí prendido, y este celular ilumina, por ejemplo, un retrato, un portarretrato de ella con su esposo. Y en el caso de ellas, es la historia de amor de ellos, porque ellos pues llevan ya como unos 20 años en una relación a distancia. O sea, ellos no viven juntos, pero se aman. Esta fotografía la tomé en una tarde, mientras mi abuela se recostó un rato a descansar en su cama. Se le diagnosticó Alzheimer hace aproximadamente unos 10 años. Lo que yo he notado es que se queda como en ciertos lugares de la casa, muy específicamente, y que digamos que tienen que ver con rutinas que ella haya creado durante su vida. En esa escena a mí me llamó muchísimo la atención un poco como ese gesto, un poco de esa soledad en la que estaba sumergida allí, y la luz que como de nuevo entra por la ventana, y a mí siempre me interesa como esa relación entre el exterior y el interior, y se genera como una atmósfera muy interesante. Entonces, digamos que selecciono esta imagen precisamente por el hecho de que ella estaba ahí, solita, sin ninguno de mis familiares, y pues aislada, ¿no? Digamos que me interesa mucho como ese aislamiento que de pronto también se ha sumergido por la enfermedad, y por ese desplazamiento, digamos, a causa del aparato. Al premio se postularon 161 participantes de diferentes localidades de Bogotá, para un total de 20 fotografías expuestas. Fábrica...